En palabras generales, el cuadro salió muy bueno, muy bien, en los detalles que estamos viendo ahora es una limpieza del cuadro, está muy bien, y vamos buscando el cambio que se llama la transición de un estado a otro, llegó el macho, tú también me vimos, y de repente se encuentra aquí, y no hay que decirlo porque ella se está mirando hacia la razón, y se me acabó los machos, era una, y esta otra está mejor todavía, el devolver, es una botella, 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 la mirada, la mirada, la mirada, la mirada, la posición es tres cuartos para que nos veamos.